Mamakila surge de una necesidad creo que un poco propia, ¿no? De buscar una alternativa un poco más noble con el cuerpo, natural. Yo siempre fui mucho a usar cremas, me maquillo, así que uso desmaquillantes. Y fue la idea de eso, ¿no? Como empezar a hacer lo que uno consume y a raíz de eso como que fui experimentando los beneficios que iba teniendo conmigo y mi compañera también, que ahora no está, pero comparte conmigo este momento también. Y nada, fui como descubriendo realmente lo que te aportaba un consumo más consciente de las cosas y salió como el tema de ofrecerlo, ¿no? Al público y disfrutar un poquito de esto que es la cosmética natural. Bueno, contale a la gente cuáles son los elementos básicos que usas normalmente. Las cremas es algo tan básico, aunque parezca mentira, como una parte oleosa que nosotros nos encargamos de seleccionar nuestros productos y de buscar materia prima generalmente de la zona, con productores de la zona. Por ejemplo, tenemos la crema bosque, que tiene rosa mosqueta, aceite de rosa mosqueta, que se la compramos a productores de la zona. Y básicamente las cremas tienen una parte oleosa y una parte acuosa. Y una emulsionante que hace que esas dos cosas que generalmente no se unen se puedan unir en este proceso químico que sucede para hacer una crema. Y es tan simple como eso, o sea, no se necesitan ni de conservantes, ni de químicos, ni de sintéticos. Lo que tratamos de ofrecer es algo noble y lo más natural y aceptable para el cuerpo. Y cuando hablamos de natural, hablamos de duración también. Las cremas vienen generalmente con conservantes, que son justamente lo que no hacen bien a la piel. Claro, claro. Bueno, también el mensaje subconsciente que tiene un poquito la cosmética natural es eso, ¿no? Por eso los ofrecemos en un envase más pequeño, porque en realidad al ser un cosmético natural y al no tener conservantes, son cosas que tienen que tener un cuidado particular. Y realmente usarlos cuando uno lo necesita y darle el cuidado que se merece, ¿no? Maylen, ¿cómo fue la respuesta del público? Hermosa, hermosa, hermosa. La verdad que siempre que nos hemos presentado en ferias, hemos tenido una respuesta re linda del público. Y bueno, en esta oportunidad en Bolsa O'Late está lleno de emprendedores y de cosas hermosas para ver, inversas, así sea cosmética, indumentaria, gente que está haciendo artesanías, bandas en vivo. No sé, más de 50 emprendedores ofreciendo todo su arte y su amor y nada, eso es súper lindo. Nos decías que el público hoy tenía mucho turismo, mucho turismo extranjero, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido bastante turismo extranjero y nada, es muy curioso el turismo extranjero, ¿no? Y generalmente no es reticente a la hora de decir, bueno, sí, Tuki me lo llevo y conscientemente comprando, pero la verdad que está bueno empezar a ver este tipo de turismo acá ya, un poco de vida, después del invierno que nos tuvo tan para adentro, empezar a disfrutar de calor y de la gente que circula por estos lugares tan lindos. Bueno, Inés, contanos qué es lo que han traído hoy, cómo hicieron la selección para poder traer un poquito de cada cosa. Mira, nosotros en nuestro emprendimiento trajimos un poco de hierbas del lugar, fideos integrales, algo de alimentos, en este momento están comprando, así que vamos a darle el espacio, jugos naturales. La verdad que los productores todos los años nos acompañan y están conformando la despensita de la agricultura familiar, la Feria Franca, que es un espacio en donde convergen los productores que tienen algo para ofrecer de excedente. Bueno, Martín, son muchos los productores que trabajan normalmente en la Feria Franca, ¿cómo hicieron para poder hacer una selección de todo lo que hay habitualmente allí? Bueno, por sobre todo, en general lo que buscamos es, primero, apoyar los distintos proyectos. En ese sentido, desde hace un tiempo se busca que la Feria Franca participe a través de la despensita, en Bolsonlate, y en ese sentido, los productores que acompañan durante todo el año a la despensita son los mismos que hoy están participando acá en Bolsonlate. El espacio siempre es abierto, es bien diverso porque hay productores de todo tipo y elaboradores de todo tipo. En general, lo que, bueno, tanto Inés como Sebastián y como toda la Asociación de Buen, lo que hace es tratar de dar el espacio para que muchos productores y elaboradores puedan comercializar a través de la despensita. Bueno, y hoy la vedette han sido las empanadas, parece. Sí, siempre hay comida fresca, comida rica, hecha en el día, siempre hay de todo. La verdad que es una propuesta súper variada, sana, local y consciente. Entonces, siempre que uno compra algo en la despensita, está comprando por ahí una empanada, pero que tiene verduras o harina hecha por otros productores locales. Entonces, bueno, a veces eso, una empanada es un resumen de un montón de productores que están trabajando en las chacras y que a través de su trabajo, bueno, terminan conformando este espacio. Gracias. 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 Gracias.